...de Villa Mizar lideran una jornada lúdico-recreativa con más de 300 niños del Colegio Nuestra Señora Las Mercedes, quienes disfrutan con bailes, juegos tradicionales y disfraces en el marco de la Estrategia Diver Norte. Una estrategia que es inculcar en los niños los valores, el amor, la honestidad, ¿Cuáles valores les han enseñado? Respeto, obediencia, ¿cuál otra? Solidaridad, economía, autonomía, bueno. A estos niños saben mucho, saben mucho. Toca que los profesores le coloquen un 10. ¿Si les gusta a ustedes jugar? Y si les gusta estudiar? Ah, bueno, eso me alegra. Bueno, pues tienen que tener todos esos valores para poder vivir en comunidad, para vivir bien, con respeto, con amor, con solidaridad. Eso es muy importante. Por eso, la gestora social organizó el festival que se llama Los Superamigos. Todos ustedes son Los Superamigos. Y hoy, a Los Superamigos les traen una identidad, ¿no? Una máscara. ¿Esta es la máscara de quién? ¿Se ve que jugaba al Superamigo, no? Bueno, de esta máscara les vamos a dar a cada uno de ustedes una. Entonces, está la del Capitán América. Está la de... La de Spiderman, miren. No tengo cara de Hombre Araña, ¿no? Bueno, está la del Hombre Araña. Y para la niña, maestro. ¿Esta de quién es? No, como que póngasela. No es que es para una niña. Bueno, de esta les vamos a entregar a las niñas también. Y tenía otra campaña. De la Secretaría de Cultura, de la Biblioteca Pública. Traen 100 niños, 100 libros de cuentos para dejarlos en la biblioteca del colegio para que todos ustedes lean cuentos. ¿Sí les gusta leer? Sí. Cuentos bonitos, ilustrados, con historias asombrosas, ¿sí? Lean esos cuentos. Bueno, entonces, alcalde, gestora social, saludamos a Ramona también, a Chucho Asa. Vamos a hacer el que esté de pie, no le vamos a entregar máscara, ¿no? Solo a los que están sentados. Entonces, por allá nos ayuda la gestora social, por aquí nos ayuda el alcalde, por aquí nos ayudan los otros funcionarios. Y vamos a entregarle a los niños que están sentados nomás y los que estén quieticos. Los que empiecen a empujar. ¿Le enseñaron otro valor que es el orden? ¿Sí? Sí. ¿Que estén quieticos? ¿Sí le enseñaron? Sí. Ah, bueno. Vamos a cumplir. Bueno, niños, entonces, ya saben. A practicar los valores y a practicar todo con este festival que se llama Los Super Amigos. Bueno, niños, un aplauso al gobernador. Vamos a ir recibiendo las másteras. El señor gobernador va a hacer entrega. Tenemos más que los tratos, pero sentados, 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 sentados. Sentados, todos sentados. Aconsejamos. Bueno, todos en sus puestos que el gobernador va a entregarle a cada uno de ustedes el obsequio que tienen. Con calma. Bueno, niños, vamos colocándonos la máscara. Ya regresamos con más informativos de Televilla a través del canal 8 por el cable.